Gracias, buenas tardes a todos. Invito a los ponentes que se reúnan conmigo y así vamos a empezar. ¿A quién tenemos? A Carmen. Hola Carmen, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Tenéis un micro también? Sí. Tenemos a Boy y tenemos a Jaume para charlar de este tema, entonces desde las ciudades inteligentes hasta las ciudades colaborativas, ya se ha hablado bastante de este tema desde esta mañana. Bueno, hablamos un rato antes de este panel para que pueda saber cuál era su opinión sobre esos temas y me parece muy interesante porque tenéis tres cargos diferentes. Entonces tenemos a una arquitecta, tenemos a un profesor de una business school y tenemos a Jaume que tiene un cargo público que es el director de este edificio. Entonces para empezar me interesaría saber cuál es su visión de las ciudades colaborativas porque parece que hay muchas definiciones y cómo en su trabajo entendéis este tema y cómo intentáis tal vez por su lugar construir ciudades más colaborativas. Hola a todos. Ciudades colaborativas. A nivel, yo somos urbanistas, arquitectos urbanistas, con lo cual efectivamente el papel de construir, de co-construir las ciudades es un tema complicado, es difícil. Venimos de un mundo en el que las ciudades están construidas desde el que sabe, sin cero colaboración desde el punto cero de los proyectos. Yo diría que la ciudad colaborativa es aquella que da la oportunidad a todo el mundo de hacer su sueño, de realizarse y para esto es importante que los políticos y el urbanismo, que es el útil, la herramienta que lo pone en marcha, sea un urbanismo muy abierto, que se construya conjuntamente con la población, pero desde el punto cero, o sea, antes de empezar a dibujar lo que sea, y poner en marcha espacios que sean capaces de poder abarcar todos estos nuevos usos y estas hibridaciones que hoy en día se están dando, que tenemos aquí ejemplos en cada una de las mesas en las cuales asistimos. ¿Voy? ¿Esto funciona? Sí. Bueno, por un lado, diría, tú eres mucho más tranquilo que Francis, Francis, que era muy estricto con el uso del micrófono. Yo pienso, bueno, poniendo el título rápidamente, Smart Cities hacia Ciudades colaborativas, yo estudié Smart Cities por un buen rato y me di cuenta que estamos ya entrando en el 3.0 de Smart Cities. 1.0 era las empresas multinacionales, IBM, Cisco, vendiendo su tecnología a las ciudades. 2.0 era ciudades tomando liderazgo, generando una visión propia y después implementando soluciones conjunto con las empresas muchas veces grandes. 3.0, que está muy alineado con Ciudades colaborativas, para mí es co-creación, es involucrar la ciudadanía en el desarrollo de la ciudad. Y para mí parte de lo que significa una ciudad colaborativa es una ciudad que colabora no solamente en presentar las ideas que los urbanistas de la ciudad tienen, sino colaborar en el desarrollo del plan urbano hasta co-crear soluciones, como estamos escuchando de Fab City, que realmente depende en la innovación y capacidad de la ciudadanía. Entonces, para mí una ciudad colaborativa es muy orientada a la co-creación, desde planificación hasta acciones tangibles y bastante orientada a lo que algunos amigos nuestros dirían es el paradigma de colaboración, no economía colaborativa. ¿Qué quiero decir? Que va mucho más allá que intermediario capitalista y va más hacia apoyando plataformas orientadas a los comunes. Para mí esa es una economía colaborativa en ciudad. Bien, primero de todo, gracias por invitarme en este panel. Como decías, trabajo en Barcelona Activa. Nosotros desarrollamos servicios para ayudar a la gente a crear empresas. Y luego desde abajo del MediaTik también tenemos una oficina de atención a las empresas donde ayudamos a las empresas. Por lo que es tu pregunta y cómo se relaciona con lo que nosotros hacemos, para mí una ciudad colaborativa es una ciudad que progresa, es progreso para mí, ciudad colaborativa, por un motivo muy claro, porque creo que detrás de, este es mi punto de vista y no soy académico, las necesidades que tienen los agentes que interactúan en una ciudad son absorbidas por los mismos agentes. Y el ejemplo que ha puesto él de co-crear entre peer-to-peer o de que entre los iguales se puedan absorber esas necesidades es una nueva tendencia y eso significa también una nueva manera de ver el intercambio. Pero se habla mucho de co-creación esos días, entonces creo que hay una diferencia entre la co-creación de fachada y la co-creación real. ¿Tenéis algunos ejemplos de co-creación real con los ciudadanos? ¿Y cómo se puede concretizar, cómo se puede conseguir co-creación real? ¿Y si realmente se consigue, cuáles son los efectos positivos? Nosotros tenemos, podría dar dos modos de ejemplo intentándose rápida. Uno es que apela a la generosidad. Yo creo que para ser una ciudad colaborativa tenemos una vez por todas que empezar a respirar hondo, ver el paisaje, mirarnos a los ojos. Todo eso pasa por una serie de mecanismos luego a poner en la manera como construimos. Pero por ejemplo, tenemos un ejemplo que es muy bonito, que es un edificio que hemos hecho hace muchos años, hace 20 años, que es ese edificio Kubik, que algunos de vosotros conoceréis, y que lo hemos hecho realmente por el amor a saber que podemos hacer las cosas de otra manera. Y se gestiona de una manera totalmente transversal. Era el primer espacio de co-working en el mundo, ¿no? Eso dicen. No sé si es, pero en todo caso en Barcelona, desde luego. Y ese espacio se ha siempre dirigido y aguanta a día de hoy, a pesar de las crisis, a pesar de todo lo… Porque claro, desde hace ya cinco años, cualquier persona que tiene un piso un poco grande o despachos grandes y que se ha quedado sin trabajo, lo que sea, ha podido empezar a poner en marcha estos sistemas. Que está súper bien además, que se multiplique. Pero eso es un ejemplo, por ejemplo, a escala de un edificio, a escala de cinco individuos que un día se asociaron y deciden, o sea, que hay que darse una oportunidad primero de trabajar en un entorno diferente y además de poder hacer que los otros trabajen también. Eso es pura generosidad. La otra es cuando trabajamos en master plan de urbanismo, el tema de la concertación. Por la experiencia que tenemos, poca, pero que vamos haciendo cada vez y llegamos más lejos, es que hay una manera que es el tú a tú, el que yo digo el cara a cara, lo tú a tú en francés. O sea, que tú vas a ver la gente, ya no en una sala donde estamos aquí tantos, pero te tomas el tiempo de durante tres meses ir tú mismo como urbanista, ya no gente que delegas, tú con tus equipos a ir a ver, a hablar, y al comerciante, y al tío que tiene las vías, y al que mal vive porque no sé qué, y entre todos, y luego entonces hacemos concertación. Yo creo que también es un tema de la gobernanza, como es un gran debate, y realmente son herramientas que en urbanismo estamos viendo que tenemos que retrabajar aún más. Pero algunas pistas son estas, donde tú vas a trabajar con la gente de uno en uno. Fulanito se llama, no sé qué, y lleva a este bar, y no somos masa. Y eso nos permite ir muchísimo más allá en estos proyectos que son realmente colaborativos. Voy a dar tres ejemplos rápidos. Uno era, hablando de planificación urbano, viví en Vancouver unos años, y Vancouver hizo un proyecto donde involucraron 30 mil ciudadanos a través de un año entero, con internet y en persona, para co-crear un plan de futuro de la ciudad. Al final de eso, generó un plan que se llama Vancouver Greenest City 2020, lo cual incluye 10 metas, co-creado con la ciudadanía, a cómo van a medir si están avanzando con esta visión que generaron ellos mismos, que era la visión de ser la ciudad más verde del mundo en el año 2020. Ese uno, hablando de planificación. Dos más ejemplos que me gustan mucho. Uno es, en Boston tiene una oficina que se llama New Urban Mechanics. Cómo funciona ahí es que reconocen en la ciudad que es posible que el ayuntamiento siempre va a ser experto en identificar los problemas y posibles soluciones. Entonces, tiene esta oficina abierta al público, donde cualquier persona con una idea de solucionar un problema que esa misma persona identificó en su barrio, lleva esa idea a esta oficina, New Urban Mechanics. Si le interesa la idea, les ayuda a incubar la idea, testear la idea en las infraestructuras de la ciudad. Y si funciona, ayuda a escalar el proyecto en la ciudad y después les ayuda a ganar acceso a otras ciudades, a ese emprendedor cívico, lo llamo yo. Ese es otro ejemplo de co-creación, para mi gusto. Y otro, a una cara mucho más grande, es AMS Institute. Amsterdam Institute, AMS Institute en Amsterdam. 50 millones de euros aportados por el ayuntamiento, varias universidades en Holanda y algunas empresas locales e internacionales. Y la ciudadanía, a través de inscribirse en programas de maestría, orientada a cuatro desafíos de sustentabilidad para la ciudad para el futuro. Comida, edificio, energía, agua y creo que… no ya, sí, esos cuatro creo. Y la idea es que a través de esta nueva maestría en Amsterdam, van a generar nuevas soluciones a esos cuatro temáticos. Y lo mismo que en Boston, si funciona, lo testean ahí en la ciudad como laboratorio urbano y después les ayudan a encontrar mercado en otras ciudades. Así son, co-creando soluciones reales a problemas reales en la ciudad. Boy, tú eres profesor, eres bueno en teorizar, nos has dado tres ejemplos. ¿Cuáles son los key takeaways? ¿Qué se puede aprender de esos casos? ¿Qué se puede aprender de los casos exitosos y de los casos que no tuvieron tanto éxito? Lo que aprendí y entendí de lo que nos dijiste, es la importancia de experimentar y de aprender de los experimentos. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, estoy de acuerdo. Lo otro que diría, que va a mi punto antes de 3.0, que para mí es importante, que yo creo que la ciudad de futuro tiene que comprometerse a 3.0. Sin embargo, 2.0 es importante y tiene que ver con tu punto. ¿Por qué? Requiere liderazgo y compromiso político a la escala del ayuntamiento, porque si la ciudadanía realmente quiere co-crear, pero hay un montón de barreras regulatorias y que hacen cosas muy innovadoras y el ayuntamiento viene y tumba lo que hicieran porque está contra la regla, eso no sirve. Entonces, necesitamos compromiso político a la escala de la ciudad y yo creo que algo que Tomás Díaz mencionó antes, la importancia de ciudadanía inteligente, smart people, que tenemos que hacer mucho más esfuerzo en los colegios, haciendo proyectos de innovación, ayudando a los niños a aprender cómo ser un emprendedor cívico, un innovador cívico y cómo tener los herramientas para actuarse. Entonces, para mí es lo que tú dijiste, más algunos más. Y la importancia de los espacios también. Los tres habéis hablado de la importancia de tener acceso al espacio, porque hay muchos emprendedores que están empezando, muchos activistas que muchas veces no pueden tener acceso a espacio para reunirse sin tener que pagar mucho dinero. En París, la ciudad está empezando a dejar la posibilidad a esos emprendedores de poder reunirse y de poder usar de la forma que quieren esos espacios. A mí me parece muy interesante esta evolución. Este espacio, bueno, en este espacio nos reunimos con WeShare, estamos creando un común, estamos construyendo educación para todos. Jaume, ¿cómo ves la importancia de los espacios en el futuro de las ciudades? Yo creo que Barça, como ayuntamiento y como Barcelona Activa, siempre, y aquí hablo como representante público, la cesión de los espacios para las iniciativas es una cosa que yo creo que desde los distritos hasta organismos como el nuestro siempre han estado abiertos porque son espacios públicos y por ser públicos son a disposición de las personas que viven en la ciudad. Yo para complementar lo que decíais, que hablabais de la generosidad, reforzar un poco el mensaje que él decía sobre el mindset de los ciudadanos. Seguramente los que estamos aquí y los que estamos en el mundo o participamos y leemos sobre el tema de la economía colaborativa, tenemos un nivel de conocimiento muy elevado. Y hacer llegar esto y hacer cambiar el mindset para ser más generosos, para fomentar mucho más que al final el tractor de una ciudad, es la confianza entre nosotros, es un tema que es complicado de romper, no solo a través de la educación, sino incluso a las maneras de hacer, tanto de la administración como de los propios ciudadanos, son cosas que hay que cambiar. No es un clic, sino que es un tema que yo veo que hay de ley, hay de ley entre el urbanista que piensa que un espacio público, entonces el ciudadano responderá y entenderá que eso es para trabajar, reunirse o responder, hay gaps a veces que hay que corregir. ¿Algunas ideas para corregir este gap? ¿Cómo más allá de la educación, cómo podemos fomentar más interacciones tal vez entre diferentes públicos? Yo soy siempre partidario de experimentar mucho, equivocarse mucho y también de explicarlo mucho lo que se hace. Y tener buenas prácticas de lo que se hace en la ciudad o diferentes iniciativas es una de las maneras. En cualquier otra vertical, cuando quieres fomentar alguna cosa, lo que es el ejemplo gráfico siempre será el que puedes aprender más. Pero vuelvo a repetir, hay un tema de mindset, lo hemos visto en las ciudades, tenemos unas ciudades que son verticales, unos edificios, una propiedad privada, unas calles donde pasan gente motorizada y también es una manera tú de moverte, una manera de absorber tus necesidades y cambiar todo el terreno de juego. No solo es complicado porque es planeación, sino luego también hay que enseñar a estas personas las posibilidades. ¿Puedo, puedo, perdona, es que tiene que ver con lo que acabas de decir, que hay una cosa que es fundamental y que tenemos que empezar a cambiar y es cómo la propiedad privada, porque siempre estamos diciendo que son los ayuntamientos, que es el espacio público que tiene que... O sea, cómo desde la sociedad privada, o sea, cómo desde los edificios privados logramos hacer que estas ciudades sean mucho más abiertas. O sea, a un momento dado también es todo un tema de los usos híbridos o de los usos mutualizados, los metros cuadrados inteligentes, que tú puedes poner en marcha en los espacios. Lo más fácil en las plantas bajas, más complicado, pero que se puede gestionar con todos los sistemas que tenemos de control, es acceder a las plantas. Yo qué sé, por ejemplo, edificios que están vacíos de oficina a partir de las 7 de la tarde, ¿por qué los estudiantes no podrían ir allá? Simplemente es un control de acceso, generando además más riqueza, etc. Les voy a dejar hacer las preguntas justo después de una última pregunta que es muy corta. ¿Hay coches en las ciudades colaborativas? Este es un temazo porque yo soy de Estados Unidos y ahí todo el mundo está apostando por los autos sin conductor, los autónomos vehículos y todos están fascinados, enamorados y el futuro de la ciudad y ya Elon Musk ya están en cinco años ya las ciudades estarán capacitadas para eso y yo pienso que están perdiendo la vista. Claro, lo que pasa es, ¿quién construye los coches autónomos? ¿Quién construye el sistema? Ahora todas las empresas de Silicon Valley están muy metidas en el tema. Yo creo que el futuro de la ciudad es sin coches, realmente yo lo veo eso y yo creo que en Europa, bueno, debo decir algo, en Estados Unidos lo veo muy lejos, esa visión. Pero en Europa sí lo veo razonable y de hecho como tenemos y tuvimos un debate, el tema de supermanzanas aquí en Barcelona es un ejemplo, pero hay ciudades en Europa que ya tienen un opuesto de 2020, 2025 en Escandinavia de ser ciudades en auto. De hecho en Madrid también tienen control de auto en el centro ya. ¿Qué quiero decir? Las ciudades son para la ciudadanía, no para los autos. Y mucha gente entiende eso, por lo menos aquí en Europa, y yo creo que el futuro es generalmente ciudadanía, ciclista y lo demás, transporte público incluyendo autónomos buses, que ya están testeando en Escandinavia. Hay beneficio de autos autónomos, pero mucho más beneficio para los buses pequeños, que pueden llevar más gente en masa más realista, y mucho abajo los autos. Y yo creo que... O sea, el problema, Boyd, para entender bien, es que haya solo una persona en el coche, pero si es un vehículo autónomo que es un gran coche, que hay como ocho personas adentro, ¿tú crees que es...? Yo creo que ese puede complementar transporte público, porque hay cierta, como siempre hablamos de first mile, last mile, que siempre hay desafío con el sistema de transporte público, que realmente no es eficiente entregar un metro hasta cierto barrio que no es tan suficiente densificado. Entonces, una alternativa es tener una versión menos densificada de transporte, pero que sea medio público o medio privado, donde sí puede llevar a la gente a barrios que son un poco más aislados. Pero tener autos entrando en la ciudad, yo creo que ese no debería ser prioridad, no me importa si son eléctricos ni autónomos. Carmen, ¿qué vamos a hacer de los parkings si allá no hay coches? ¿Y cómo el espacio que...? No, porque estamos hablando antes de lo verde como infraestructura, o sea, el paisaje como infraestructura. Lo que tenemos que tener son todas las calles que sean de tierra a tierra, donde puede crecer la vegetación de una manera espontánea. Que si además queremos hacer que sean productivas, que tendríamos que hacerlo, además de los terrados productivos, todo eso sea un paisaje alimentario en el fondo. ¿Y qué hacemos de los parkings? Pues precisamente lo que hay que empezar a hacer ya, porque la visión de que todavía necesitamos coches para los master plan que se están haciendo, como mínima y a mínima meter parques inteligentes. Es decir, que todo lo que construyamos debajo de los edificios, de vivienda, de oficina, lo que sea, que requieren todavía por normativa parkings, los hagamos reversibles, que tengan una mínima de eliminación natural, altura suficiente para que mañana eso se convierta en otros usos, puedan tener, abarcar otros usos que no lo sean. Y ni hablo de los parkings siloques, eso desde luego, tienen que ser totalmente, 100% inteligentes, reversibles, crear calles, espacios públicos, etc. Yo quería añadir simplemente que la ciudad de Barcelona, y lo podéis mirar porque está en internet, hay un plan de movilidad urbana, que yo creo que es una herramienta muy potente, que está aprobada, aparte por todo el consenso de los partidos políticos, y pone el protagonismo en la persona que va a pie. Es decir, el objetivo de movilidad en la ciudad es que las personas vayan a pie, luego vayan en bicicleta, luego utilicen transporte público, entonces a partir de aquí aparece una raya, empezamos con los vehículos de motor, donde hay eléctrico, el compartido, etc. Y lo que sí que es cierto es que el tema de movilidad no es un tema de sin coches y con coches, al final jugaremos a un mix, habrá que jugar a un mix, porque también pensar, por ejemplo, en todo el tema de la distribución urbana de mercancías, y al final no será que no habrá coches en una ciudad, sino que habrá un sistema mixto, y para poder resolverlo, no solo será necesario hacer carriles bici, o hacer supermanzanas, sino que habrá que mejorar todo lo que es la movilidad también metropolitana, porque el problema ya es metropolitano, de hecho, la movilidad que afecta a la ciudad de Barcelona no viene básicamente de la gente que vive en la ciudad, sino la gente que entra y sale cada día de la ciudad. Entonces, el problema es mucho mayor, con las consecuencias que puede generar la desigualdad de tener una ciudad, y entonces eso sí que hay que trabajarlo, y se está trabajando conjuntamente con la área metropolitana de Barcelona. Tenemos que ir todos alineados para no generar esas desigualdades que puedan existir entre los que viven en un lado y los que vienen en otro. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí. Hola, Tomás Díez. No, quería hacer un comentario también como anécdota. Llegué esta mañana, estaba ayer y antiayer en Miami, y estaba en el evento de City Lab, que es un evento bajo invitación, que van alcaldes de sobre todo Estados Unidos y de todo el mundo. Y es verdad lo que dice Boyd, al principio del speech Michael Bloomberg, que es este tío bien conocido, exalcalde de Nueva York, y que ahora están poniendo mucho dinero en la investigación en ciudades, están haciendo mucho énfasis en el tema del coche autónomo. Y parece que eso es la solución por unanimidad que las ciudades americanas tienen sobre la mesa. Y una de las preguntas que salían de allí están relacionadas con la cantidad de espacio público que está usado por el coche, que es como que si tú pusieras una nevera de tu casa en la calzada. Es básicamente lo mismo, es un elemento privado que tú pones en la calle. Y también había otra reflexión muy bonita, que yo creo, yo soy positivista, cambié mi percepción en torno al coche autónomo, porque no creo que todo es del todo malo, y creo que hay modelos intermedios que no es solamente quién los fabrica, o quién hace los algoritmos, etc., sino que se puede ver de una forma positivista, es decir, no hace falta a lo mejor fabricar coches, sino se hace un upgrade a los existentes, y así como creamos el internet de una forma colaborativa, también podemos crear un internet de las ciudades que puede ayudar a generar una infraestructura común para gobernar un poco todas estas cosas que se mueven en la ciudad. Pero hay una metáfora también muy bonita, que es que si no crees en los coches autónomos, decía el Bloomberg, no te subas a un avión. Porque el avión desde que despega es totalmente autónomo, y es el medio de transporte más seguro del mundo. Todo el mundo está hablando ahora de la seguridad, de que van a chocar, que decide atropellar a un ciclista o a una señora, todas estas cosas alrededor del coche autónomo. Para finalizar, mi reflexión está en como tratar de, yo creo que estamos en un momento en el que las supremacías son totalmente obsoletas. Y esta idea de que un modelo nuevo va a venir a cambiarlo todo, ya lo intentó la Smart City, a plantearse como una supremacía, de una manera de aproximar la ciudad, ha fracasado por intentar ser supremacía. Y una de las cosas es que yo creo que también no tratar de aproximar, o qué piensan ustedes si se trata de una supremacía de las ciudades colaborativas es lo bueno, y las ciudades inteligentes es lo malo, cuando yo creo que la verdad es que al final cada uno de nosotros es una ciudad. Y es bastante imposible imponer un modelo sobre cada una de las personas como si cada uno de nosotros somos una ciudad. ¿Alguna reacción? Esa idea de que cada uno seamos una ciudad, es verdad que somos un mundo, y solo ponernos de acuerdo con nosotros mismos es complicado, o sea que, pero bueno, sí, tenés razón, es interesante, yo creo que el gran trabajo, en el fondo se trata de un equilibrio, son muchas cosas al mismo tiempo, pueden ser muchas capas, pueden ser algunas cosas que están de la Smart City, la .1, la versión obsoleta, y pueden ser también cosas de la color de la ciudad, o sea yo creo que es todo transversal y tenemos que hacer un esfuerzo para poder entendernos entre todos, simplemente es esto, y tiene que ver con equilibrios, creo. Yo creo que un tema también importante cuando vemos el futuro y lo que va a pasar con los vehículos autónomos es que la sociedad civil tenga una voz en la regulación futura hacia los vehículos autónomos. ¿Cuál es el problema con Airbnb, Uber y esas grandes plataformas? Es que la sociedad civil no tuvo una voz en la regulación en la ciudad que sea, tanto Barcelona como una ciudad donde la regulación está muy liberalizada. Y si tomas el caso de Taiwán, donde una activista que ahora es ministra de lo digital, ha conseguido que haya un movimiento ciudadano donde la sociedad civil pueda compartir sus ideas y sus opiniones. Entonces, yo lo que veo ahora con los coches autónomos es que es muy importante que creamos un movimiento internacional con representantes en cada ciudad del mundo donde vamos a poder compartir y organizar la sociedad civil y tener una voz, no en contra, pero teniendo la posibilidad de conversar con los lobbies de los coches autónomos, con los lobbies que no quieren los coches autónomos y con las alcancías. Y ahora tenemos todas las herramientas para organizarnos y poder tener esta oportunidad. Aquí lo que hemos de ir con cuidado también es, con tu propuesta, las empresas que quieran imponer un sistema como han hecho, que no hemos podido participar en cómo se regula, son muy rápidas y tienen muchos recursos. Hemos de contrarrestar esto en no solo cómo la ciudadanía se organiza de forma rápida, sino también cómo la administración también debe dejar jugar a este juego. O sea, yo lo he visto con cualquier cosa que como ayuntamiento quiere reaccionar a una práctica que consideras que va en contra del consumidor o del ciudadano, es muy difícil, es muy complicado. Entonces, porque los intereses del que quiera imponer una manera de ver lo que es el habitaje compartido o el coche compartido no te da tiempo. Yo en el debate este del coche vuelvo, pero me gustaría más que blanco-negro, me gustaría que me dijerais qué haríais si desapareciera uno de cada tres coches de la calle, que esto es relativamente posible con coches compartidos y transporte público más inteligente. Uno de cada tres. ¿Qué hacemos con ese espacio? Superillas, supermanzanas. Y entonces, ¿por qué no hay sillas en las superillas? Porque aún no las hemos puesto. Hola, mi nombre es Diego. Una pequeña reflexión que pretende apuntar a una pregunta para Jaume. y respecto a dos planteamientos que he escuchado, porque mal que mal estamos hablando desde las ciudades inteligentes a las ciudades colaborativas, poniendo a una como el demonio y la otra en el fondo como el ángel en el fondo, blanco y negro. Yo, personalmente, siento que los que venimos hablando de ciudades inteligentes hace años, tenemos que ver que ha habido una mala ejecución de lo que venimos hablando de ciudades inteligentes. Yo siento de que la administración pasada hizo un uso un tanto diabólico de lo que hablamos de ciudades inteligentes y que lo que está haciendo la administración actual es darle el foco que siempre debió tener. Entonces, a lo que voy es que más que matar el concepto de ciudades inteligentes, quizás lo que debiéramos hacer es matar una mala ejecución del concepto. ¿Qué pasa? Que en el fondo, como se empiezan a poner rivalidades respecto a los que están a favor de la ciudad inteligente versus los que están en contra de la ciudad inteligente, lo que se termina haciendo es que cada uno trata de pegarle al otro y finalmente no ocurre nada. Entonces, a lo que voy es que más allá de hablar de si es que pasamos de uno a otro, quizás debiera, y ahí la pregunta para Jaume, el ayuntamiento tener una visión más, no, perdón, no una visión, un discurso en el cual siga con el tema de la ciudad inteligente, dado que también es un bien que ya está muy fijado a Barcelona, está el Congreso Mundial de Smart City aquí y está todo eso. Si crees tú de que esto debiera hacerse así o bien matar el concepto, generar otro que lo supla y que en el fondo de verdad le dé el énfasis a la ciudadanía y que ponga a la tecnología como una herramienta y no como un fin. Bueno, primero de todo, yo no soy cargo político, por tanto, te puedo responder desde mi conocimiento técnico. lo que te quiero decir y participo en la organización de las ferias como las que hay ahora del IoT o del Smart City Congress, esta manera que ves tú y la evolución de este concepto lo podremos ver en el Smart City Congress a finales de noviembre, es decir, sí que hay un cambio, pero no es, yo creo, una destrucción de un tema para crear otro y no se va a matar ningún concepto, simplemente se va a hacer énfasis en que la tecnología tiene que estar al servicio de las personas para resolver sus necesidades y para tener ciudadanos cada vez mejores y con menores desigualdades y eso, ese discurso significa cómo se aplica y la ejecución. Yo te invitaría al Smart City Congress para que pudieses venir porque creo que lo podrás ver. Yo creo que son conceptos como dices tú, no creo que hay que, no hay una cosa diabólica o uno mal o uno bueno, no, son enfoques diferentes, creo que se va evolucionando, ahora cogemos una evolución que yo creo que puede ser muy interesante, como se ha hecho el 1.0, 2.0, 3.0, pues el 4.0, iremos construyendo también cada vez más ese discurso. Yo te invito a que vengas porque lo podrás ver, podrás ver incluso también muchas empresas y startups que hacen tecnología y que la hacen para mejorar al final la calidad de vida de los ciudadanos que muchas veces no se hace tecnología por tecnología, la tecnología tiene que servir para algo, tiene que tener una utilidad. Así vamos a concluir con una invitación a reunir las ciudades inteligentes y las ciudades colaborativas. Gracias a los tres y así seguimos. Gracias. Gracias. Gracias.